Es pues la policía, tiene que investigar, pero yo creo que son cosas bien armadas en este caso, que bueno, a veces en la Federación de Minas en una marcha se metían también gente con dinamitas y pensaban que nosotros hacíamos detonar. Hay gente también que está preparada para desestabilizar a organizaciones sociales y por ello digo lo importante que el río vuelva a su caos en este caso y al final del túnel siempre manifestado tiene que haber una solución coherente porque no podemos estar enfrentados entre bolivianos, aunque lo que quiere Lucho es enfrentamiento con el pueblo boliviano. Yo lo afirmo que es así, porque como puede ser bien encapuchado, está apareciéndose ahí y en Oruro mismo desde francotiradores aparecen supuestamente, no lo pinchan ni la llanta, pero ahí aparecen los carquillos y la bala que hagan, que investiguen pues en la Fiscalía, si corresponde o no corresponde en este caso, porque fácil es hablar la situación después, ¿cómo después mantiene esta situación? Porque para mí es un show montado. ¿Infiltrados? Hay un fuente infiltrado, como lo fue el 26, golpe a la economía, golpe a la canasta familiar y desde ese momento no sube, no baja en este caso y tampoco hay carburantes lamentablemente y eso el pueblo ya está un poco asqueado. ¿Cómo a veces se arma en este caso? Algunos actos como lo han hecho en Oruro en este caso. Ellos fácilmente están disparando, si uno dispare, pues a matar, no les parece, pero ellos no lo están abandonando, pero sí, él está pidiendo que en este caso que el pueblo en su conjunto pueda ser más solidario, pero más real de eso, yo digo al menos, el tiempo es el mejor juez, yo sé que no lo están abandonando, pero son momentos también que somos costumbristas, ya estamos a días de lo que va a ser el Todos Santos, entonces hay situación también que es desesperante, principalmente para la gente que vive del día, pero ahora cuando el compañero Evo Morales está en su justo derecho en este caso, la situación está difícil, yo os digo, y evidentemente hay sectores como no se puede aguantar la policía porque está se metiendo con todo y todo, además se está contratando como un acto de teatro, imagínense.